Vamos a seguir con más música de los grandes éxitos, sigue siendo el C.E.C. C.E.G.U.A. ¡Huepa! Oye, pa' mi compadre Fili Barra, que nos está viendo. ¡Saludotes! ¡Compita! ¡Échale, marquito! Ya no te quiero, ya no te quiero Partiste mi corazón Mi corazón sincero Mi corazón vivía solo por ti Él me lo dijo alguna vez ¿Y ahora cómo le hago yo? Pues ya cuenta se dio Que tienes un nuevo amor Que solamente lograste que se ilusionara Que tonto yo ¿Cómo dice, compadre? Pensarás que me hizo mal Que hayas podido alcanzar Con otro tu felicidad Con otro tu felicidad Yo le trato de explicar Que no llore por tu amor A ti la ambición te cegó Compraste otro corazón Que te costeara más que yo Compraste otro corazón Que te costeara más que yo Y ahora llegando Solita por la calle Solita por la calle Con tu mini palda colorada Que sabroso Que sabroso Que sabroso Que sabroso Si me dieras Si me dieras tu lindo lunacito Adolina Que felicidad Adiós Nos vamos a un corte Sigue siendo Cigua, Camero Así es, sigue siendo Cigua Salen con sus manos